Muy buenas gente del mundo, bienvenidos un día más a Yurido Tecnológico. El día de hoy les traigo un tutorial para nuestro computador. El tutorial de hoy es de cómo mejorar el rendimiento de nuestro computador y limpiarlo de cualquier cantidad de elementos que no nos sirvan. Así que, empecemos. Empecemos con los 5 trucos para mejorar el rendimiento de nuestro computador. Primero, liberar el espacio de nuestro disco duro principal. Es allí donde está alojado nuestro sistema operativo. Lo que haremos es ir al disco C, le daremos clic derecho y en propiedades. Una vez nos haya abierto, saldrá liberar espacio. Le daremos clic ahí y esperaremos unos minutos a que cargue. Una vez abra la pestaña nueva, veremos que hay otra opción que dice limpiar archivos del sistema. Le daremos clic ahí, que es para limpiar todos los archivos basura que hay en nuestro sistema. Una vez haya cargado la pestaña, le daremos clic a todos los que queremos eliminar, que obviamente son archivos que no necesitamos en nuestro computador. Cuando los hayamos seleccionado, le daremos clic en aceptar y nos saldrá un letrero que nos dice si queremos eliminarlos. Le daremos en sí y esperamos. Con esto, se habrá limpiado gran parte de nuestro computador. El segundo truco es limpiar archivos temporales de internet y archivos temporales locales. Para esto, oprimiremos ventana más R o buscaremos ejecutar. Cuando hayamos abierto ejecutar, escribiremos temp. Y esperamos a que cargue donde están los archivos temporales. Cuando hayan cargado, los seleccionaremos todos. Lo podemos seleccionar con el mouse o simplemente con control más E. Cuando estén seleccionados, oprimiremos shift más suprimir, que es para eliminar los archivos de manera permanente. Esperamos a que se eliminen y con esto terminamos los archivos temporales locales. Cerramos y otra vez escribiremos el comando ejecutar o ventana R. Y escribiremos el mismo temp, pero al inicio y al final le agregaremos el signo por ciento. Esto hará que nos lleve a los archivos temporales de internet. Seleccionamos con control más C y chip suprimir para eliminarlos de manera permanente, como lo hicimos en el caso anterior. Los archivos que no se permiten eliminar son porque están ejecutándose en ese mismo momento, entonces debemos omitirlos. Tercer truco, activar los núcleos de nuestro computador. Para esto, abriremos ejecutar, ventana R, y escribiremos msconfig. Una vez lo hayamos hecho, le daremos en aceptar y nos aparecerá unas opciones diferentes. Ahí seleccionaremos arranque. Dentro de arranque, aparecerá opciones avanzadas. Le daremos clic y esperaremos a que cargue en una nueva ventanita, en el cual nos aparecerá un letrero que no está marcado con un chulito que dice número de procesadores. Lo seleccionamos y se habilitará otra pestaña que es donde están marcados los procesadores o núcleos de nuestro sistema. Seleccionaremos el número máximo y le daremos en aceptar. Daremos clic en el cuadrito que dice convertir en permanente. Le damos en aceptar y nos aparecerá si queremos que esto quede de manera permanente y le damos en sí. Una vez hecho esto, nos aparecerá el letrero que dice si queremos reiniciar el sistema inmediatamente o si lo queremos reiniciar después. Recomiendo que se reinicie de inmediatamente. Cuarto truco, visor de eventos. Para esto, iremos a panel de control, herramientas administrativas y ahí encontraremos el visor de eventos. Le damos doble clic y esperamos a que abra. Dentro de visor de eventos, iremos a registros de Windows. En él nos aparecerán otras pestañas en el cual vamos a vaciar los registros de aplicación, instalación, sistema y eventos reenviados. El de seguridad lo dejaremos intacto ya que podría dar problemas para el funcionamiento normal de nuestro computador a futuro. Quinto y último truco, desfragmentar. Para esto volveremos a equipo. Le daremos clic derecho en el disco C, propiedades y ahí nos vamos a herramientas. En herramientas aparecerán dos opciones que es comprobar el estado del disco y desfragmentar. Seleccionaremos desfragmentar. Cuando se abra el limpiador, seleccionaremos nuestros discos duros o el disco duro que tengamos y le daremos en analizar o analizar todo. Cuando haya terminado de analizar nos dará un resultado y si es un número mayor de 4 es recomendable desfragmentarlo. Entonces seleccionaríamos los discos que queramos desfragmentar y le daremos clic en desfragmentar todo o desfragmentar lo que hemos seleccionado. Eso suele tardar un tiempo, así que podemos esperar a que termine. Cuando haya terminado le daremos clic en cerrar y listo. Esos son los 5 trucos que les traigo el día de hoy. Bueno, como vieron es algo muy sencillo, así que sigan los pasos que les dije y su computador será mucho más rápido y no tendrá tanta basura que ocupa nuestro disco duro de manera innecesaria. Así que recuerden suscribirse, dejar su like acá abajo y comentar lo que les gustó, lo que no les gustó y lo que quieren ver en un próximo video. Así que compartan el video con sus amigos o familiares, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Así que nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!